Música ¿Qué tal amigos de youtube? Soy Tencho Gosa con la misión especial Estamos en un nuevo video de Sliterío Hoy vamos a hacer esta parte de Sliterío Como dice la miniatura intentando mejorar Bueno, espero que les guste mucho este video No olviden de comentar, de suscribirse, darle like Mañana vamos a obtener muchas cosas interesantes en el canal Y en unos dos días como mucho Creo que es el 25 Si no me equivoco O sea, en 5 o 6 días más o menos vamos a tener el especial O sea, el preguntas y respuestas Yo respondiendo Así que muchas gracias a todos de verdad No olviden de comentar, de suscribirse, darle like Quédense con el video, que es una partida cortita Mañana nos vemos con más juegos en el canal Así que muchas gracias Y nos vemos mañana, chau chau No olviden de comentar, de suscribirse, darle like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!